Mala noticia para los amantes del esquí y de la nieve. Y es que definitivamente la estación de nava cerrada cierra sus puertas esta temporada. Las fuertes rachas de viento y las grandes lluvias que han caído estos últimos días han hecho desaparecer la nieve casi por completo, obligando a la estación a cerrar. Eso sí, nadie se puede quejar de una temporada que ha sido extraordinaria, ya que apenas se han cerrado en tres ocasiones la estación en el último mes de marzo desde su reapertura el 12 de enero. Eso sí, aún los amantes del esquí tienen unos cuantos días para disfrutar de este deporte. Y es que la estación de Val de Esquí mantiene abiertas 14 pistas, es decir, 11 kilómetros de nieve que todavía son esquiables a estas alturas de abril.